A todos los artistas que quieras escuchar, mi Varel Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Gracias por estar aquí con nosotros en esta noche, y bueno de pronto alguna canción que estés lanzando en el momento. Claro que sí, tenemos de lanzamiento una canción que ha sido muy allegada y apetecía al público que se llama Buscando un Amor. Bueno y si nos regalas un pedacito de esa canción por favor. Claro que sí, la canción dice así, voy caminando por las calles de la vida, sin rumbo fijo no soy de un solo lugar. Voy en busca de un amor que sea sincero, voy en busca de un amor que sepa amar. Buena, está buena, y de pronto las redes sociales también para estar pendiente de tu canción, de ti. Sí, claro que sí, en las redes sociales estoy como Haider Suárez. Y en todas las redes. Todas las redes sociales como Haider Suárez, en Facebook también como Haider Suárez. Súper. Y con mi logo Haider Suárez, y por qué el amor es así. Haider de verdad muchas gracias por estar aquí con nosotros en Varel Magazine, y pues nada, que disfrutes la fiesta. Muchísimas gracias por tener en cuenta y gracias por tu apoyo.